Estamos de vuelta en a las 8.45. El día de hoy en el Congreso de la República, en esa sesión permanente que se mantiene en el legislativo, fue intentada alterarse la orden del día para incluir un proyecto de acuerdo legislativo, mediante el cual se desaforaba a Luis Rabé. A pesar de que se produjo primero una reunión de jefes de bloque en la cual presuntamente iba a ser aceptada, se decidió que iba a ser aceptada la alteración de la orden del día y se iba a pasar a votar sobre el desafuero, pues los diputados en su gran mayoría terminaron rechazando la posibilidad de que se entrara a discutir el caso de Luis Rabé. Un diputado que como ya lo sabe usted, se encuentra fuera del país, prófugo de la justicia, con una orden de captura, con una orden de arraigo que resultó ya inútil porque él había salido de Guatemala y la última vez que fue identificado fue visto en Nicaragua. Y pues simple y sencillamente no hay posibilidades en este momento para las fuerzas de seguridad de Guatemala de capturarlo. En Nicaragua se están reuniendo un número significativo de políticos centroamericanos que se encuentran perseguidos por actos de corrupción como el señor Rabé en su país. El caso es que el presidente Taracena sometió este punto a votación para desaforar a Rabé, pero los diputados en su mayoría evitaron o más bien rechazaron la posibilidad siquiera de discutir este tema ofreciéndole respaldo al diputado Rabé. Todos sabemos por supuesto que el diputado Rabé cuenta con el inmenso respaldo del monopolio de la televisión abierta en nuestro país y ese ha sido pues el bastión desde el cual ha logrado su curul ya en tres ocasiones distintas. Hoy nos acompañan dos diputados que votaron a favor de discutir el tema del señor Rabé. Se trata de Carlos Enrique Chavarría, quien es diputado de Creo, y de Marcos Yax, quien es diputado de FCN. Los dos aparecen en el listado oficial del Congreso votando a favor de esa discusión. Señores, bienvenidos. Gracias por acompañarnos. Yo me encuentro con la lista entretenida contando quiénes votaron en contra de esa medida que pretendía despojar. El señor Luis Rabé de Sucurul y nombrar a su sustituto. Vamos a entrar en detalle porque ustedes votan que sí, pero quisiera preguntarles por qué creen que 51 compañeros suyos votan en contra de esta moción. Bueno, un placer saludarles. Muy buenas noches. Aquí siempre pues a sus respetables órdenes y muy buenas noches, compañero. Realmente el por qué sí, el por qué no. Yo diría que Guatemala está pasando un momento en el cual la población está exigiendo a todas, por todos los medios, pues frenar la corrupción existente de 20, 30 años. Ya sabemos cuáles son las condiciones. Y creo que el Congreso tiene que ser también dar muestras de un cambio. Tenemos que oxigenar, tenemos que cambiar. Y el por qué sí, porque realmente se habló a mediodía. Yo no soy jefe de bloque, les quiero aclarar, pero estuve en esa reunión y sí me consta que por unanimidad se llegó a la conclusión de que se iba... Quizá tal vez la palabra no es el desaforo. La palabra, lo que habla en el artículo 170 de la Constitución, en el literal D, es de las atribuciones que tiene el Congreso. Hay unas atribuciones del Congreso en la sección segunda. En esa literal D dice, llamar a los diputados suplentes en caso de muerte, renuncia, nulidad de elección, permiso temporal o imposibilidad de concurrir de los propietarios. Van a abocarse a esa imposibilidad de recurrir del propietario. Es que esa es la realidad. Entonces, él está prófugo de la justicia, tiene orden de captura, no está asistiendo al Congreso, etcétera, etcétera. Yo creo que es sano, es justo, es legal, es importante que el Congreso ya diga presente, aquí estoy. ¿Y por qué creen que sus compañeros votan en contra de esta medida? Bueno, realmente a mi entender, siento yo que hay muchos compromisos pasados y que hay muchas colas y hay una telaraña por ahí de compromisos que eso es precisamente lo que se tiene que romper. Marco Siax, la misma pregunta para usted, ¿por qué cree que tantos diputados se resistieron el día de hoy a permitir siquiera que se discutiera el caso de Luis Rabe, el desafuero por la vía rápida? Mire, yo pienso en mi humilde opinión, muchísimas gracias por la invitación, yo soy miembro de la bancada de FCN, sin embargo yo creo que el problema acá está en la falta de comunicación que hay dentro de los jefes de bancada. Yo creo que si desde un inicio hubo una conversación dentro de jefes de bloque, la obligación era de que los jefes de bloque tendrían que pasar la información, socializarla y el por qué. Yo voté a favor de esta iniciativa, pero lo hice con la convicción apoyándome a la Constitución de la República de Guatemala. ¿Y a usted le habló a alguien de FCN para decirle que no votara de esa manera? A mí no me habló nadie. Es que, por ejemplo, a revisar los votos, son 20 integrantes de FCN que votan en contra de esta moción. Sí, ahora yo lo hice. Es la mayoría de su bancada, ¿no? Sí, y yo lo estuve viendo en el listado, pero yo lo hice con la convicción de apoyarme en la Constitución. La Constitución de la República nos dice que debemos de estar integrados y no podemos estar desintegrados como Congreso de la República. Y yo, en lo personal, yo no vengo a defender a nadie. Yo vengo prácticamente a respaldar la Constitución de la República de Guatemala. A ver, señores, las cosas concretas suponen que si se quiere expulsar al señor Rabé de su curul en el Congreso por la vía lenta, tendría que esperarse a que se produzcan cuatro ausencias consecutivas del señor Rabé de sesiones ordinarias. Yo creo que esa no es la vía, Juan Luis. Fíjate que, de acuerdo a lo que se estudió el día de hoy y nos explicaron abiertamente, esas cuatro asistencias, después de eso procedería que hay que llamarlo. Y en razón de que no está, él no concurriría porque no, ¿cómo lo vas a llamar? Entonces, el camino realmente... Si se viene de Nicaragua, puede... Pero, ¿cómo le vas a... o sea, notificar es la palabra correcta. Entonces, nos lo explicaron bien bien y dice, bueno, mire, el camino, quizá la vía rápida es la que se emplea, que es utilizar la ley, el artículo 170, y dice, bueno, es que la palabrita que tal vez nos contradice es el desaforarlo, es decir, o como lo... por supuesto que uno quisiera hacerlo. Yo quisiera decirte, mira, lo que tenemos que hacer es realmente un desaforo, lo que tenemos que hacer es... el pueblo está pidiendo que ya en la cárcel todos los que están haciendo corrupción. Pero la ley, que nos tiene que respaldar, lo que habla el artículo 170 es llamar al suplente. Inclusive, muchos dicen declarar una vacante. Declarar la vacante. Que al final de cuentas termina siendo casi que lo mismo. Pero lo que sí estoy claro es que el Congreso tiene que dar muestras de que tenemos que recuperar la credibilidad e ir por la exigencia de todo el pueblo que está pidiendo. ¿Y cuán conscientes están en el Congreso que la ciudadanía exige más bien una depuración? Una depuración que no se circunscribe a casos concretos, sino según lo ha manifestado ya, es una depuración más dramática quizás o radical de lo que ahora vemos a través de la vía de la justicia. Yo quiero responderles sobre esta pregunta. Yo creo que fue una casualidad de que el señor Rabé cayera sobre esta sesión permanente que tenemos sobre el código migratorio. O sea, aquí no hubo ningún tipo de componenda. Fue una casualidad. Y yo creo que la otra vía es de que él vaya a faltar en cuatro sesiones. Y es la vía más viable, la legalidad. Debe de haber un proceso. Yo en lo personal no estoy de acuerdo en que se viole la ley o sobrepasemos. ¿Pero usted está de acuerdo en que violar la ley también es ausentarse de una citación de juez, de una orden de campo? No, definitivamente. Mire, yo aquí cargo la orden del juez, cargo aquí lo que el ministro de Gobernación dio en la alerta. Pero estoy de acuerdo. Yo lo único que aquí yo le diría, si él me estuviera escuchando, es que el que se presente, que él venga y dé la cara y que arregle su problema legal por el bien de la institución del Congreso de la República. ¿Y usted cree que él atendería esa recomendación suya? Bueno, yo lo estoy haciendo con la finalidad de que la institución tenga, que ya la población no nos esté viendo y dejar un precedente de que no todos los diputados somos iguales. Señores, pero en términos concretos, ¿ustedes creen que hay tanto apoyo para Luis Rabé o para evitar que Luis Rabé enfrente a la justicia de manera directa adentro del Congreso por el hecho de que él cuenta con el respaldo de la televisión abierta o por qué razón? Yo no creo. Daría el beneficio de la duda de falta de comunicación. Me preocupa un poco que haya falta de comunicación en el jefe de bloque. Sí, en el caso nuestro no es así. Pero yo diría que si no se pudo hoy, tendremos que seguir el mañana, tendremos que seguir después cuando estemos en sesiones. Pero que hay que actuar, hay que actuar. Bueno, vamos a una pausa comercial, diputado Yaxi. Venimos dentro de muy poco y le ofrecemos a usted la palabra. Ya venís. Muchas gracias.